Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de GTA V y aquí estamos de vuelta con suscriptor Tío, o sea, ¿puede estar esto peor hecho, macho? O sea, están todos los contenidos en el plan alborotado como si lo hubiera puesto, yo que sé, tío, un niño de 3 años Bueno chicos, caso, como estáis viendo, estamos aquí con una nueva carreta de videos y hoy toca hacer un mega salto, chicos Madre mía, mirad los contenidos, tío, de verdad, ¿puede estar hecho esto peor? O sea, vaya patada Vale chicos, lo dicho, hay que volar hacia la meta, esto está demasiado bajo, ¿no? Vale, espérate, 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 se puede, se puede, chicos, se puede Se puede, se puede, sí, 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 que se puede, tranquilos, tranquilos, no se puede, no se puede, no se puede, vale, vale Está bajo, pero yo creo que con la velocidad que llevamos, ¿qué ha pasado, qué ha pasado? Vale, vale, tranquilos, 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 vale Ok, yo diría que hay como demasiado poca, ¿cómo decirlo? Demasiada poca carrerilla para tener que volar hasta donde tenemos que volar O sea, hay que volar justamente hasta aquí, es la típica carrera esta de mega salto, vamos por la mitad ahora mismo investigando sin potencia Yo no lo veo muy rentable, la verdad Vale, chicos, tranquilos, tranquilos Tranquilos Que a lo mejor lo conseguimos y todo, mira, como lo consigue la primera, tío Ay, es que voy como, a ver, déjame que mire Voy un poquito hacia la izquierda, diría yo Vale, chicos, por lo dicho, estamos aquí en una carrera de... Ay, 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 que va, que va, que va, hay que bajar, hay que bajar un poco más Vale, tenemos ahí el hipódromo, chicos La meta está en el hipódromo Oh my goodness Oh my goodness Tengo que doblar, tengo que doblar Vale, vale, ahí está, ahí está No, Dani, no Se me va a caer, se me va a caer la bici No veo, es que no veo la meta, tío No No, vale, la veo, la veo, la veo, la veo No No No, o sea, ha estado muy guay No, no, paso, 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 paso de coger la meta así, chicos O sea, paso de coger la meta así, me la quiero pegar Ahí está, y la hago de nuevo Quiero conseguirla en plan, en plan, a la primera, ¿sabes? Ya me entendéis Tío, de verdad, es que se llega al límite, en realidad la carrera está súper bien hecha, eh Se llega al súper límite, pero yo creo que se puede llegar Si pillamos aquí bastante, bastante carrera Me parece bien, o sea Es que todo eso es culpa de que los contenedores están súper mal puestos Yo es que no sé de verdad Cómo han puesto los contenedores tan mal Míralo, se están todos puestos en plan súper mal, chaval Vale, chicos, a ver, vamos, 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 vamos Vamos, vale, ahí está Venga Ponemos la bici, dirección hacia la meta Totalmente, ahí está, muy bien Muy bien, vamos inclinando poquito a poco, chicos Vale, 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 inclinamos un poquito más hacia la derecha Que después ya sabéis lo que pasa Vale, 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 vale Yo creo que vamos bien Yo creo que ahí vamos perfectamente, chicos Yo creo que ahí vamos perfectamente Lo malo es que tenemos una montaña ahí de por medio Pero yo creo que lo podemos conseguir Ok, pues lo dicho, la carrera es eso Es una carrera de esto que se llama Se llama Fly Bike City Así tal cual La carrera, traducida al español Se llama Volar Bici Ciudad ¿Sabes? O sea, así tal cual Hay que volar con la bici hasta la ciudad Y ojo porque, vale Ahora creo que vamos bastante mejor que antes Es que, claro, debería de ir un poco más para la derecha Pero es que hay un montañote, chaval Que es más alto que Que una jirafa en África Porque una jirafa, por ejemplo, aquí en España Pues complicado, ¿sabes? A ver, que si te vas a un zoológico la encuentras Pero yo me refiero a una jirafa libre Imagina una jirafa por las calles, tío En plan... Sí, sí, que se conviertan en plan en En animales de mascota Que la pruebe el gobierno del mundo Y diga, no, no, las jirafas ahora Las puede tener cualquier persona en su casa Así, sí, así, tal cual Imagina, tío, todo el mundo ahí con una jirafa Hostia, yo la llamaría jirafiña Dani Rep, la jirafiña ¡Ojo! Vamos, chaval Las jirafas me dan buena suerte, chicos Pues nada, esto, si o no Super salto increíble La verdad es que No sé, la gente me dice que Nadie, que la carrera está Son muy fáciles y todo el tema No, o sea, no son fáciles Son muy difíciles Lo que pasa es que ya he hecho tantas Que, madre mía, tío Ya, es que Clavo, lo salto, ha visto Por ejemplo, este suscriptor Pues no pasa de la montaña Lo dicho Esto es todo Dejar un pedazo de like Si os ha gustado Suscribiros al canal Si no lo estáis Y dejaros por los comentarios Si os gustaría que Las jirafas Se pudieran tener como mascotas Y nada, pues nos vemos En el próximo vídeo ¡Adiós! Chau!